Saludos desde el circuito de Sachsenring y bienvenidos a nuestra cobertura en directo del Gran Premio de Alemania. Los preparativos de esta cita han terminado y MotoGP va a salir a pista. A pesar de que las nubes se están formando, el estado de la pista es bueno y las previsiones indican que el riesgo de lluvia es bajo. Por lo tanto tendremos una carrera en seco. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien. Aquí Jordi, de nuevo con todos vosotros. Aquí en MotoGP 13, día de carrera. Y bueno, aquí estamos en mi circuito... Vamos, el peor circuito para mí, el que en peor se me da. Mi bestia negra, digamos. Y bueno, aquí veis, clasificación. A ver, esta es la segunda. Vale. Y nosotros salimos el penúltimo, como veis. Una clasificación que se me dio fatal, todo hay que decirlo. Y bueno, sin más espera vamos a darnos caña, vamos a la carrera. Lo único malo de salir tan atrás es que te metes en medio de todo el lío, de toda la montonera. Y lo normal es que te vayan, te tiran al suelo. Y va a ser complicado. Va a ser una carrera muy complicada. Pero bueno, yo ya sabía que esta carrera casi casi la daba por cero, esta carrera. Casi casi. Yo a mí es que este circuito se me da muy mal. Y así en difícil, aún peor. Yo sé que lo voy a tener imposible. Pero bueno, la carrera es eso. Son siete vueltas. Creo, siete vueltas deben de ser. Así que nada. Vamos allá con nuestro ansias a ver qué podemos hacer. Vamos allá, gente. Carrera difícil me presenta por ver. He salido uno al suelo. Uno más de uno. Uff. Esto se ralentiza, macho. No, si es el único que se va a caer soy yo. Es que es increíble, tío. ¿Qué pasa, tío? Se ha ido en medio. Se ha ido en medio de todos los frenos. Bueno. ¡Buah! ¿Pero por qué me planta, tío? Me cago en la puta, tío. Bueno. Bueno, bueno, bueno. He estado mal esas pasadas. Que si no voy a saco... Le voy a hacer una mierda. Esta moto por lo menos tira, no es como la otra que tenía en la cara al aire. Ahora, eso sí, frenar. Frenar no frena una mierda, eso ya os lo digo. Me he llevado aquel por delante y todo. Venga, va, que somos cuartos. A ver si podemos tirar detrás de estos. Si podemos aguantar su ritmo. ¡Ay, que me caigo, tío! ¡Qué ansias! ¡Vamos! ¿Qué verás? ¿Cómo la cago? ¿Qué verás? ¿Cómo la cago? Venga, va, ya vamos bien. Otra vez la frenada, no os lo digo yo. Voy a frenar antes ahí. Bueno. Es que me tengo que tropezar con los otros, tío. ¿Esto? Uf. Vamos. Vamos. Estamos en podio. Vamos. Ahora en esta curva voy a tomarme algo con un poco más de calma. Ahí sí. Voy a tener que frenar un poco antes. No os doy nada. Venga, vamos. No sé quién es Márquez, creo que sí, no sé si lo cogeré. No, es Pedrosa, le ha levantado a Márquez. No sé, macho, los tiempos que estaban haciendo en la clasificación y ahora, tío... Una cosa que no entiendo esto. Bueno, voy bien, voy bien, yo creo que iba a estar peor esta carrera, la verdad. Acabando el segundo ya me conformo. Así que no me lo voy a jugar con este, solo si lo veo claro. Bueno, ahora es que ya ha frenado mucho, no sé por qué. Venga, va, que vamos bien. Es mejor de lo que uno espera. No apretan mucho, la verdad, porque se han desinflado ahí. No puedo poner los pianos que aún me caeré. No lo oigo por ahí, no lo tengo encima. Acabemos ahora. Uy, madre, ya estaba en el suelo. Venga, vamos ansias. Vamos ansias. Venga, que vamos bien. Venga, ahí. Venga, ahí. Vamos. Muy bien, venga. Venga, que le sacó un buen trozo. Total, que hacen una clasificación de la hostia y luego la carrera no se les ve, tío. Joder, que joder. Uf, madre mía. Última vuelta. Vale, pasadita de frenada. Bien. No podía faltar. Excursión. Vale, motocross. Normal que se había sacado un buen trocito. No, no, no. Vamos bien. Vamos. Venga, última curva. Ahí estamos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Victoria inesperada! ¡Bien! 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 ¡Joder! La verdad os lo digo, no me esperaba ganar aquí. Así os lo digo. Pero bueno, sorpresa... ...agradable. Vamos a ver un trocito de los primeros metros. Todo el mundo... Uno por el suelo... Uno, dos. Era Roshi y el otro creo que era Lorenzo. O sea que bien, victoria no ha estado mal, la verdad. Aquí vamos remontando. Sí, me he tropezado con alguno, con alguno que otro, pero bueno. No era el único, eh. Iban todos a saco. Así que tampoco se me puede... Se me puede... Además, este circuito es que se me da fatal. Ya lo he dicho, ya lo visteis ayer en la clasificación. Bueno, vamos a seguir. Los ganadores de la carrera se dirigen al parque cerrado. Pero antes, echemos un vistazo a los resultados finales de la carrera. Con coladita... Final y todo en la última vuelta en la curva esa que me ha salido y todo. Así que no, vamos a seguir. Ahí estamos, primero. Muy bien, sí, sí. Constructores... Pues nada. Dos. Seguidores. Muy bien. Bien. A ver la celebración. Bien. Bien. Pues ya ves. 25 puntos inesperados. Ya os lo he dicho. Este gran premio, yo... Daba por bueno... Un cero. O puntuar. Pero bueno. Ha sido ganado, victoria. Y vamos... Súper contento de haber ganado. Y aquí, vamos a leer esto. Gran posición. Una gran progresión de hoy. Conseguido el objetivo que habíamos fijado. Y esto es... Vale, gracias. A ver qué dice este hombre. Nuevo equipo interesado. El equipo Energy TI Pramac Racing. Y me han pedido una reunión para discutir acerca del futuro. Espero que sea pronto. Vale, este será el equipo de Janone. De Janone. Sí, de Janone. Vale. O sea que ya puedo fichar por otro equipo. Si quiero. Vamos a ver los periódicos. Fiesta de Gawain von Onda Gressing. Gran carrera de Martí. Que gana en Sachsen. Márquez III asume la culpa. Podría haber ganado, pero no he podido cambiar el... Bueno. victoria. Bueno, pues... Calendario. Buah. Laguna seca. Sí, señor. Me encanta. Viajamos a Estados Unidos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. La semana que viene ya leeremos todas las revistas. Y todos los mails. Y ya veis. Gran premio de Estados Unidos. Bueno, gran premio... No sé si es de Estados Unidos. Porque hay varias carreras en Estados Unidos. No sé cómo se llama este gran premio. Pero bueno. Eso ya lo veremos la próxima semana. Aquí en Laguna Seca. La clasificación el sábado en mi canal. Así que nada, gente. Que vaya todo bien. Y hasta pronto. Chao.